Ayer recibimos un video, un video gravísimo porque ponía en evidencia todo lo que está ocurriendo en el Cebetis 97, los padres de familia y sobre todo también la plantilla docente están muy preocupados por lo que ocurre ahí a las afueras de esta institución. Ayer todo se salió de control y terminó en una riña, un video que gracias a nuestros televidentes nos hicieron llegar. Hoy fuimos a platicar con las autoridades y dicen que van a investigar a fondo este asunto y que se van a castigar a los responsables. Pero sabe que don Sergio está bien el tema del castigo, pero más allá del castigo debería de a lo mejor legislarse don Sergio para actuar en consecuencia porque sin duda son jóvenes que necesitan ayuda y entonces en muchas ocasiones cuando hay este tipo de hechos lo que resulta es que van para afuera, los corren o los suspenden ciertos, no resuelven porque están aventándole a otras escuelas o a la calle los problemas que no se pudieron solucionar en la institución o con la misma familia. Entonces me parece que debe haber alguna legislación o se haga algo respecto a esto para que alumnos que violenten a maestros o personal que laboren la institución reciban obligatoriamente a lo mejor terapias de control de ira, a lo mejor terapia psicológica y no solamente ellos sino sus mismas familias porque algo está pasando que los chicos se están comportando de esta manera y no hay respeto. Yo soy de la idea, vamos con la nota de Diana Rodríguez, soy de la idea de que se deberían establecer mesas de trabajo con los padres de familia porque este es un problema. Pero los papás no quieren ir. Si usted por ejemplo se va a una institución privada, en las instituciones privadas como uno está pagando y está la condicionante de que si uno no va a las juntas de padres o a estos talleres que ofrecen para mejorar nuestra relación de padres con los hijos, sí, entonces se le condiciona el ingreso al próximo ciclo escolar. Pero en estas escuelas, don Sergio, si quieren los papás van y preguntan a ver si su hijo está inscrito, por lo menos. Vamos a ver qué le dijo la autoridad a Diana Rodríguez porque Diana Rodríguez hoy, hoy fue Diana Rodríguez precisamente a platicar con las autoridades, los directivos, ¿verdad? Y ahí ellos les decían, ellos les decían que pues están en una gran encrucijada, pues porque ya no hayan que hacer con estos chamacos. Ahora, es que, ay Diosito santo, yo no sé si es parte de que los derechos y los derechos humanos y los estudiantes y esto y esto otro, uno no les puede decir nada, don Sergio, porque si uno les levanta la voz, ah, no, me voy a ir a derechos humanos y voy a acusar con mi papá y si mi papá o mi mamá andan metidos en malos pasos, abusada maestra, maestro, porque le van a meter un susto. Ya muchos maestros prefieren mejor no meterse, llevarla tranquila, don Sergio, porque por más que uno quiera ayudar a los jóvenes, ellos no se dejan y los papás tampoco, no se les puede solucionar la vida. Entonces, si en casa no se les mete mano dura, pues menos lo van a hacer en la institución con cientos de chamacos ahí. Claro, claro. Bueno, pues bueno, es un tema que va a dar de qué hablar mucho, mucho en las siguientes semanas y pues ojalá y se encuentre una solución viable a este serio problema, digo, caer en riñas y en golpes y sobre todo agredir al personal, pues eso sí ya raya en la intolerancia.